Personas transgénero participarán como observadores electorales en México. Costa Rica debe fortalecer promoción de la lactancia materna, asegura la Defensoría. Violencia ha causado desplazamiento de miles de familias en Sudán del Sur. Esta y mucha más información sobre nuestros derechos humanos aquí en DH Web Noticias. Iniciamos. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcela Zamudio y le daré a conocer la información más relevante en materia de derechos humanos. Le comento que Diana Sánchez Barrios, presidenta de ProDiana, acudió al Instituto Electoral del Distrito Federal a registrar integrantes de su agrupación como observadores electorales para las próximas elecciones, con el objetivo de reconocer los derechos de la población lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual e intersexual. Diana Sánchez informó que entre los participantes hay personas transgénero, gays y heterosexuales quienes dan un paso importante en los campos que siguen pendientes en la comunidad LGBTTTI. Finalmente, Sánchez Barrios celebró que sea la primera vez que se registran personas transexuales en estos procesos. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica hizo un llamado al Estado para que acate la recomendación del Comité de Naciones Unidas de fortalecer la promoción de la lactancia materna exclusiva hasta la edad de los seis meses y además de considerar la posibilidad de ampliar la licencia por maternidad al tiempo que garantice los derechos de las madres trabajadoras a la seguridad social, a un empleo y salario seguro e imponga sanciones adecuadas a las empresas que infrinjan el Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna. Asimismo, hizo hincapié sobre la importancia de la capacitación permanente a los profesionales de la salud, así como de iniciar la lactancia materna dentro de la primera hora después del parto y de evitar, en la medida de lo posible, la alimentación con biberón. Por último, el Comité recomendó al país iniciar un proceso de certificación y rectificación de todos los hospitales y clínicas como Amigos del Niño y la Niña. El Secretario General Adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios realiza una visita de tres días a Sudán del Sur con el objetivo de insistir en la urgencia de eliminar los obstáculos burocráticos y administrativos que retrasan la llegada de asistencia vital a la gente. Según datos de la ONU, 1.61 millones de personas se han desplazado en Sudán del Sur y 4.8 millones precisan ayuda alimentaria. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud expresó preocupación por las necesidades sanitarias de los sursudanenses, especialmente los desplazados. Al cabo de varios días de verificación sobre el panorama de los migrantes que pretendiendo transitar hacia territorio norteamericano han llegado al Urabá Antiqueño, la Defensoría del Pueblo de Colombia hizo presencia en el municipio de Turbo. El organismo de control consolidó el censo correspondiente a las personas que permanecen alojadas en una bodega y en los alrededores de la misma y que constituyen el principal foco de preocupación en estos momentos. Los datos obtenidos de manera directa y por fuente primaria permitieron establecer que a la fecha hay un total de 1.273 cubanos incluidas 452 personas del sexo femenino y 821 de sexo masculino entre las que se cuentan niños, niñas y adolescentes de los cuales 24 requieren atención urgente en salud por distintas enfermedades. Esto es todo por nuestra parte, no olvide que compartiendo esta información contribuimos al proceso de humanización. Mi nombre es Marcela Zamudio y les espero en la próxima emisión. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!